¿Te has preguntado cómo conseguir diamantes gracias en Free Fire? Bueno, en Geek's Cards vas a poder obtener todos los trajes de incubadora, bases hélices de cada mes, incluso cubos mágicos. Es tan fácil y sencillo como seguir los pasos de la página. Si tú quieres tener todas las skins de la tienda, pues te recomiendo Geek's Cards. Y hola chicos, yo soy José Gamer y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Cracks, como ustedes están leyendo en el título de la miniatura, Hacker se hace pasar por anónimos, lo humillo y me amenaza. Sí, es 100% real, por eso quiero que dejes un hermoso like y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo estoy a video. Chicos, acá iba cayendo en la área de plantación, ¿para qué? Pues iba a sacar unos clics muy buenos en clásico, ya que clasificatoria ya no juego porque hay mucho hacker. Así que decidí ir para Shipear, no sé cómo se llama ese sitio, pero la cuestión es de que les quería informar que ya tengo la dinámica para que ustedes se ganen 5 primeros pases, ya que son 10 pases élites. Vamos a empezar con una dinámica que es muy fácil y sencilla. En este video voy a regalar 5 pases élites. Tú te preguntarás, ¿cómo José Gamer? Pues lo único que tienes que hacer es dejarle like a este video, suscribirte y compartirlo en una red social. Luego de esto, comenta tu ID ahí en los comentarios, voy a estar revisando los IDs de todas las personas. Al chico que vea más pobre, le voy a mandar su pase élite. Hoy voy a sacar 5 ganadores, en el próximo video voy a sacar otros 5 ganadores y en el próximo video voy a estar regalando otros 2 pañuelos. Más que todo, 2 pañuelos, los cuales están súper chéveres chicos. Así que vamos a comentar su ID, dejarle like y compartir este video para poder participar. Por acá me llevé a ese chico y pues yo contento. Así que ya está la primera dinámica para que se ganen los pases élites. Ahora sí vamos a hablar sobre este video que está súper genial. Igual te recomiendo que lo veas todo porque al final del video te darás cuenta todo lo que me dijo ese hacker. Me dijo de que era Anonymous, de que él me iba a banear mi cuenta, de que iba a hackear a Garena, Free Fire, todo chico. Quedé sumamente sorprendido al ver esto. Así que aquí estaba en el área de Chipiar buscando gente, yo contento, feliz y pues Anonymous ya andaba matando. Quizás no le dije y no les mostré en pantalla cuando andaba matando porque estábamos hablando sobre la dinámica de los pases élites. Por acá yo andaba buscando loot para ir bien chetado e ir a hacer unas kills geniales. Solo un disparo a la cabeza para traerle un video de clicks con disparo a la cabeza. Ahí apareció Anonymous ha matado a uno con disparo a la cabeza. Se dieron cuenta, ahí apareció Anonymous yo dije, wow este chico anda quizás en pica haciendo matazones y yo, what the fuck que genial. Después me lo encuentro y tal vez lo mato dije. Pero en mis posibilidades no estaba de que me lo iba a encontrar en este sitio donde ando yo. ¿Por qué? Pues porque a los hackers le gusta matar y le gustan las áreas céntricas. Pero la verdad me lo encontré en este sitio. Ahora mismo te darás cuenta, yo contento, feliz, va de lootearme de manera espectacular. Yo soy muy lento para lootear chicos, pero me looteo súper bien y ya cuando ando súper chetado me veía el plomo. Por aquí decidí venirme a buscar más loot. Acá estaban balas AR, acá más balas AR y pues por acá estaban balas de escopeta que no utilizo porque no puedo utilizar escopeta. Y acá estaba uno de esos cosos, eso se llama un porro de marihuana chicos. Es que como que si fuera fumando se te ve. Pero bueno, es un coso para que te de pechicos y está súper genial esto. Así que yo me vine para acá a traer este botiquín porque cargaba solo uno. Y pues dije, entonces me voy de acá y pues a ver qué sucede. Y pues me quedé en este sitio. ¿Por qué? Porque yo vi un men en fondo. No sé si era el hacker, dije, ¿será una persona normal? Si es una persona normal la tiro. Acá me decidí llevar esta AR porque pega súper duro. Y pues dije, acá me voy, acá me voy porque ve gente, aquí vi gente. Acá me voy y vi gente. Así que decidí tirarle plomo, como pudieron ver le bajé 30 nada más. Y entonces dije, ¿será el hacker? No creo porque si hubiera sido el hacker ya me hubiera matado. Dije, yo voy a ser un simple jugador a ser un botcito. Dije, entonces me vine por este punto a ver si lo miraba. Y pues nada, por el estilo. Pensé de que ya se había ido. Yo dije, uf, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Quiero sacarme un click, no quiero que me maten tan rápido. Y decidí venirme otra vez a Garage. ¿Por qué a Garage? Pues porque acá tenía más cobertura y más ubicación. Ahí se dan cuenta, Anonymous mató a otro. Y pues yo escuché esos balazos cerca de acá. Dije, ¿era un Anonymous ese? Y pues no sé chicos, dije, ahí va Anonymous y ni un balazo le pegaba ahí. Ni un balazo, ni un balazo. Yo asustado, asustadísimo. Decidí levantarle la mira. Puf, me pego en la cabeza un balazo. Dije, oh, ese es el hacker, ese es el hacker. Y cargaba el ping elevadísimo. Y quizás el hacker me disparaba, pero como el lag del ping. No me daba chicos, ahí está, vea, vea, vea. Ahí le pegué dos de 36 al Anonymous. Y él no me disparaba, ¿por qué? Porque vean ese ping que cargaba. 500, 600. Y cuando anda el ping así, pues, ¿qué pasa? Mira, pues, se lagué el jueguito. Y pues, no dan. Ahí estaba el hacker, mira. Puf, 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 dos disparos a la cabeza y me apareció muerto. Mira eso, maté Anonymous. Yo dije, what the fuck, ¿es en serio esto? Maté al hacker desgraciado. Y me dejaron el lag, no sé quién sería. Y dije yo, si el hacker me logra reconocer, él me puede agregar. Estábamos en clásico y este click se pasó de lanza. Le di disparo a la cabeza. Y yo dije, wow, increíble. No fue cierto esto. ¿Cómo pude matar al hacker? Fue algo como que el lag del juego hizo que saliera de primero que él. No sé qué pasó ahí con ese internet tan malo que tenía en ese instante. Fue algo sumamente sorprendente. No saben los gritos que pegué. Acá en mi cuarto, mis amigos, mis hermanos me dijeron, eres un loquillo. Yo, na, claro que no, yo no soy un loquillo. Nada más me la rifé y humillé a Anonymous, el hacker. Y what the fuck, por aquí estaba un loot. Lo agarré y me fui para allá bajito. Y pues me mataron. Y luego de que me maten, les voy a mostrar el click donde le acepté al hacker. Y pues me dijo muchas cosas feas. Que sal, que sal. No puede ser. Aquí me fui rápidamente a traer el loot de ese crack. Digan, quedaban nuevas personas en clásico. No sé qué estaba pasando en esta partida. Ya que en clásico a los chicos les da igual todo si se matan de una manera espectacular. Aquí me tiré y pues fue una mala elección. ¿Por qué? Porque me reventaron la cabezota. Ahora mismo les voy a mostrar el otro click, chicos. Nos vemos por allá, cracks. Bueno, bueno, chicos. Acá estaban solicitudes buscando la solicitud de ese hacker que se llamaba Anonymous. Porque yo sé que me agregó. Uy, ahí se no. No, ese no. 28 debe ser un hacker con números de ID. Acá no, no, no lo encontraba, chicos. Por acá no lo encontraba. Y yo así, what the fuck, ¿dónde estás, crack? ¿Dónde estás? Decían. Y lo empecé a buscar y no lo encontraba. Dije, ah, entonces no me agregó. No voy a poder alegarle. Y yo, triste, muy triste. Pero por acá me di cuenta de que sí lo tenía. Se darán cuenta en este instante. Yo estaba muy, muy, así como que muy alterado. Muy feliz por haber matado a ese hacker. Y aquí lo encontré Anonymous hoy. Ahí lo acepté. Y pues dije, ¿será que está conectado? Lo voy a invitar. Y yo buscándolo acá en el clan, chicos. Parecía tonto buscándolo en el clan. No sé qué me pasaba. Era un tontico. Y dije, acá, acá, acá es el clan. Dije, ¿cómo va a estar en el clan si no lo tengo acá? Entonces lo puse en dúo y me di cuenta de que ahí abajo estaba. Lo invité, pero no sabía qué decirle. No estaba preparado para hablarle. Así que lo decidí sacar. Y pues ahorita les pongo el click de todo lo que me dijo y me amenazó. Chicos, escúchenlo y den su criterio, cracks. Hacker Manquito. Manquito, ¿te gustó cómo te maté? Pinche hacker tramposo. ¿Qué ganas con dañar el juego? Soy Anonymous. Soy elegido. No me hagas reír. ¿Cómo vas a ser Anonymous? ¿Qué andaba haciendo dañando la partida en Clásico? No te da vergüenza. No hables así porque voy a banear tu cuenta. No seas ridículo. Solo porque le tienes Anonymous. Anonymous no se va a dedicar a banearme mi cuenta, tonto. Yo soy el dios de los hackers. No me hagas reír, pinche manco. Ahora mismo voy a mandar a que te banees tu cuenta. Conmigo nadie puede. Yo puedo banear hasta Garena. Me estás amenazando y me estás amenazando a Garena, entonces. Lo hago porque yo puedo. Es en serio. Quiero ver que me banees mi cuenta. Quítame la vamos a ver, pinche niño rata. No, porque puede llorar. Ay, sí. Sabes que ahora mismo voy a tomar una captura que la mando a Garena para que te banees. Deja andar amenazando y dañando las partidas en Clásico, pinche manco. No, Garena no puede hacer nada conmigo. ¿Cómo no? Y esa cuenta es nueva. Anonymous soy, dice. Qué vergüenza. Y no sé por qué te acepté la solicitud. Solo quería decirte que sos un manco. Ni con hacks puedes conmigo, manco. No me digas así porque en unos minutos puedo banear tu cuenta. Está bien, dale, amenazame lo que tú quieras. No vamos a poder hacer nada, ¿viste? ¿Quieres que te compre mis amenazas? Dale pues, a ver si es cierto. Vete de aquí, pinche manco. Vete, manco de M. Todo lo daña en la comunidad de Free Fire. Ay, estamos cansadas de lo, hacker. Te vas a arrepentir de lo que me has dicho. Bye. No, qué asco, qué asco, qué asco. ¿Cómo puedo aceptar esta lacra? Ay, es Anonymous. ¿Y de dónde, chicos? ¿De dónde va a ser Anonymous esto? ¿De dónde? Qué asco. Ay, no, qué decepción, chicos. Qué decepción. Entre más días, más hacker que esta situación.